... ...volvemos a Salamanca, ciudad vencedora en la primera edición de Sport & Trops. No es tanto el ganar como el competir, el poder intercambiar experiencias, el poder participar... ...el enseñar en valores, que es lo que queremos fomentando con el deporte... ...que la gente sepa que para conseguir algo hay que esforzarse, hay que trabajar duro, hay que luchar. Hemos venido al Colegio Santa Catalina, ganador de la primera edición de Sport & Trops. Vamos a ver qué tal lleva en el éxito. La experiencia fue impresionante para nosotros, yo creo que es una experiencia inolvidable para todos. La verdad es muy difícil reunir a unos colegios de todas las ciudades y que se apunten tantos colegios. Y me parece que salir entre todos y competir contra todos es una experiencia que nunca olvidaremos nunca. ¡Ina, Ina, Ina! ¡Santa Catalina! Cuando volvimos, pues bueno, esto era una fiesta auténtica, ya nos recibieron en un pasillo. Todos estaban así alrededor de nosotros y nos hicieron como una pasadera así, nosotros íbamos pasando, cantando. Y luego en clase, pues todos se alejaban mucho. Ellos también querían haberlo podido hacer, pero estaban muy contentos por nosotros. No esperaban para nada ganar nada, sino simplemente pues competir y pasárselo bien. Y como tuvieron el premio de ganar, pues ellos estaban muy satisfechos y muy orgullosos siempre. Y los padres igual, los padres también estaban muy satisfechos y muy orgullosos de lo que habían conseguido los niños. Sí, estaban muy emocionados porque no pensaban que la verdad es que íbamos a ganar, porque no sé, había muchos colegios y ganamos solo por un punto y pues estaban muy emocionados. Estos son los TROPS, una pandilla de superhéroes amantes del deporte. Por eso hemos venido hasta aquí, porque en este cole hay chicos que tienen auténticos superpoderes. Hoy estamos en La Milagrosa, un colegio especializado en la educación de niños con movilidad reducida. No estuvo nada mal. El partido acabó en empate. Y aunque nunca llegaron a ganar un partido, los canijos jamás olvidarán la emoción de jugar juntos. La satisfacción de haber aprendido a organizarse tácticamente. La felicidad del esfuerzo recompensado al final. Las lecciones de Iker y Chau. Y todo lo que a aquellos niños tan peculiares, los TROPS, les habíamos enseñado. Buenos días chicos. Comenzamos nuestra cuarta clase teórica. Hoy vamos a hablar de los buenos hábitos. Vamos a ver qué hábitos tenéis. En el desayuno, ¿soleís tomar leche con cereales? ¿Solemos tomar leche con cereales o no? No. Galletas, son cereales igual. Vale. ¿Desayunamos en familia o desayunamos nosotros solos? ¿Con nuestros padres? Familia. ¿Pero siempre? Sí. Vale. Ahora vais a ver que es muy importante desayunar en familia. Tenemos que aprovechar esos momentos del día, ¿vale? Para disfrutar con la familia. ¿Nos lavamos los dientes siempre después de desayunar? Sí. Siempre. Después de las comidas, muy importante, siempre lavarnos bien los dientes. Al cole, ¿venimos andando los que vivimos cerquita de aquí o nos tienen que traer en el coche? No. Si vivo a cinco minutos de aquí, a diez minutitos, oye, pues ya voy haciendo un hábito saludable, ¿no? Voy dándome un paseíto al cole en vez de venir en el coche cinco o diez minutitos, ¿vale? Cinco ejemplos de hábitos saludables. A ver, un hábito saludable. Montar en bici, hacer ejercicio, exactamente. Otro ejemplo. Tener una buena alimentación, tomar cinco o seis piezas de fruta al día, perfecto. Otra más. Descansar las horas que tengo que descansar, ¿vale? Porque si no, durante el día no voy a rendir. Beber agua, hidratarme bien, perfectamente. Y lavarnos los dientes, claro, tenemos que tener higiene. Otro hábito saludable. Vale, perfecto, chicos. Pues como novedad en este curso, lo que yo he podido percibir es que es un programa que incluye a todos los alumnos, les atiende a todos y creo que eso es una característica que a nuestro colegio le da un plus que necesita, aunque ya la estemos trabajando desde pequeños. Pero atiende a todos por diferente que sea su necesidad y su diversidad. Me parece todo un privilegio poder contar con el proyecto Sport & Drops, porque tenemos la posibilidad de conocer deportistas de élite que transmiten los valores, la educación y todo lo que el deporte conlleva. Para cualquier tipo de deporte hay un calentamiento específico. En ese calentamiento específico, ¿qué es lo que buscamos ya? Realizar esas acciones o esos gestos, ¿vale? Que luego vamos a realizar en la práctica deportiva. La forma de controlar el balón siempre en el fútbol sala debe de ser con la planta del pie, ¿vale? De esta manera siempre voy a tener cerca el balón de mi pie y no se me va a ir un metro a un lado, un metro al otro. Sabemos que como es un campo reducido, tengo a los defensores muy cerca, por lo tanto me pueden robar el balón. Pero también es muy importante proteger, ¿vale? Proteger con mi cuerpo el balón, para que el contrario no me lo robe. ¿Estáis dispuestos? ¿Vamos a comenzar ya la práctica? Sí, sí. No, 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 no. Es un proyecto increíble. Estamos haciendo algo fuera de las clases de educación física que no haríamos. El hecho de salir con bicis, el hecho de estar practicando otros deportes fuera del típico baloncesto o fútbol de las aulas, para los niños está siendo una experiencia única. Yo lo recomendaría a 100% a todos los colegios de toda España. Sí, señor, ojalá. Podemos competir contra otras personas sin enfadarnos a perder. Es como una competición en que todos jugamos y lo que importa es jugar. En todo tipo de deportes hay género masculino y femenino. Porque da igual que seamos chicos o chicas, todos podemos saber jugar igual a todos. Es verdad. Los chicos tienen que apoyar a las chicas y las chicas a los chicos. Tenemos todos los mismos derechos. Que hay que jugar en compañerismo, todos iguales. Aprendemos cultura general, buenos hábitos. Famosos de los deportes y lo que han hecho y lo que han influido en los deportes. Y a veces practicamos deportes que por nuestra voluntad propia no habríamos practicado. En un partido que tenemos, un equipo, otro equipo y ¿qué más? El árbitro. ¿Habéis saludado al árbitro? ¡Sí, qué! En Salamanca hemos comprobado que la superación no tiene límites. Y en el deporte, la constancia y el trabajo nos permiten crear verdaderas obras de arte como esta. Síguenos en nuestro camino y por supuesto, no te olvides, practica deporte con valores.